Lo que criticamos es la presencia y el espacio que tiene lo público en este consorcio, en esta asociación. Y además le digo, en el 2014 ustedes volvieron otra vez, que es lo que hemos hablado, a encargar un plan estratégico. Un plan estratégico que empezaba en el 2014, no se puso en marcha. Un plan estratégico que en el 2015 todavía no sabemos si se pone en marcha o no. Y la pregunta iba en esta línea, si la Asociación Plataforma Turística se engarza en este plan estratégico y lo hace suyo, si el plan estratégico se pone en marcha, si vamos a pasar otro año sin plan estratégico. Y le vuelvo a repetir, página 105, señora De Miguel, donde habla en el punto 3, plan de marketing, epígrafe 14, 3 millones en el 2015, 3 millones en el 2016 suman 7 millones. Y la suma total del 2015, inversión, 8 millones, más la suma total del 2016, inversión, 8 millones, suma 30 millones. Entonces, si las columnas de los datos, que son trasladar uno sumatorio más otro, nos dan estos resultados, ¿cómo vamos a tener un plan estratégico que vamos a creer en él? Concluyo, señor presidente, y además, si tiene a bien darle un minuto, para que puedas poner, ¿cuándo se va a poner en marcha el plan estratégico? Y si la Asociación Plataforma Turística tiene previsto hacer algo este año, o vamos a seguir con la inercia que tenemos. ¿Con qué número despeje? Me doy por satisfecho. ¡Gracias!